Este sábado a las 10. De repente el destino los hizo millonarios. ¿Cómo cambiaron sus vidas? Contento porque le díamos leulas que no sabíamos con qué lo íbamos a pagar. Sobrevive pese a los pronósticos médicos, pero debe operarse. Él quedó inconsciente, a él lo entregaron como muerto. Acrias reacciones por propuesta de modificar ley de cine. Es una ley que abarca ahora mismo directamente 4.000 empleados. Quemó todo un poblado porque no le vendieron más alcohol. Y fuerte oposición a venta de terrenos poblados y viejo ingenio de Jaina. Para que esta venta se dé, primero tendría que pasar por encima de la cabeza de todos nosotros. Zona 5. Investigación y sentido humano. Por Telemicro. Se ve mejor.